Salgo a caminar, sonido, llego hasta la plaza, que esta noche me hace frío, que esta noche me hace frío. Cuánta gente me ha caído, se me acerco a una bolita, y me ofrece un cafecito, y me ofrece un cafecito. Muchas gracias. Padre nos va, vuelta y vuelta a la vida, yo con ellos me voy a volar. Un solo andar, que nos cabe justicia, que la duda no haría la verdad. Un solo andar, que nos cabe justicia. Un solo andar, que nos cabe justicia, que la duda no haría la verdad. Perdón lo que suelto estás, si no hay cárcel no hay olvido, el estrecho de tu juicio, el grito sopló en mi voz, resisto, las flores son las que están, resistiendo a nacer hijos, resistiendo a mamás hijos. ¡A ver! 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 ¡No, no, no!